Salmo 5 Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios. Pues a Ti te imploro, Señor, desde la mañana oyes mi voz. Desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene acogida ante Ti. Los insensatos no aguantan Tu mirada. Detestas a los que obran la maldad. A los que hablan mentiras los destruyes. Odia al Señor a violentos y embusteros. Pero yo, por Tu inmensa bondad, puedo entrar en Tu casa. Frente a Tu santo templo, me postrerno con toda reverencia. Señor, Tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano. Pues nada de sincero hay en su boca, y sólo crímenes hay en su interior. Para halagar, tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables. Haz que fracasen sus intrigas. Échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra Ti se han rebelado. Que se alegren cuantos a Ti se acogen. Que estén de fiesta los que Tú proteges, y celebren los que aman Tu nombre. Pues Tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo, lo cubre Tu favor.